Amigos, un consejo. En cuanto te despiertas, el diablo, el enemigo, va a hacer todo lo posible por bajarte a su frecuencia. Frecuencia de preocupación, enojo, odio, todo lo negativo. Por todos los medios posibles, va a hacer todo lo posible por hacerlo. Ya sea que la alarma está sonando a las 7 de la mañana o muy temprano para ti. Ya sea que la vieja esté gritando, que los chiquillos estén peleando. No sé, lo que sea, lo que sea, lo que sea que te ocurra desde que despiertes, el diablo va a mandar mensajes a tu cabeza para hacerte bajar a su vibración. Pinche vieja gritando, cállense chiquillos. Ay, esta alarma, este trabajo, no me quiero levantar. Pero Dios no tiene que hacer nada para hacerte subir a su vibración de alegría, felicidad, entusiasmo, todo lo bonito y todo lo bueno. ¿Por qué no tiene que hacer nada? Porque ya lo hizo. Ya te dio la esposa. Ya te dio los niños. Te dio el cama que te estás despertando. Te dio la vida que te despierta. Por lo tanto, es tu decisión, no de nadie más. No es la vieja, no son los chiquillos y no es nada. Eres tú el que estás decidiendo ser una persona de vibración baja. Así que te recomiendo que reconozcas, reconozcas tus bendiciones siempre para que estés contento, agradecido. Aunque la vieja esté gritando, agradece que tienes vieja, que tiene voz. Porque muchas mujeres, muchas esposas que ni voz tiene, están mudas. Piensa en eso. Feliz día. Yeah, hey.